¡Hola, perusillas! Bienvenidos a Gato en el Taller. Tercera y última parte de la bibliografía. Biblioteca. Se empieza a ser una biblioteca. Vale, hoy os voy a hablar de los libros técnicos. Para mí, los libros técnicos son los que hablan de técnicas que se usan, que uso yo aquí en el taller. Vamos, patronaje, a ver, hay técnicas que uso más y técnicas que no he usado nunca. Pero que tengo los libros, pues porque el tema me interesa. Entonces, desde enciclopedias más generales hasta cosas muy específicas, como puede ser el encaje de Fibonite. Espero que os gusten. Vale, y estos son los técnicos. Estos son al final los que más consultas. ¿Vale? Son los de bordados, los de encaje, son los que más consultan, los de patronaje. Este, a ver, este es que es gracioso, ¿vale? Es un fascimil, es decir, es un libro que han sacado de publicaciones que se hacían periódicamente. Hay una editorial, que es la editorial Magstor, que tiene fascimiles a punta pala. Están genial. No son muy baratillos, los hay que son un poquito más caros. Pero por 10, 15, 20 euros te llevas un fascimil de estos. Tengo este y la indumentaria española. Tengo otro, que es el patronaje en el siglo XV, creo. ¿En el siglo XV? ¿En el siglo XVI? En el siglo XVI, el patronaje del siglo XVI. Y le tengo por ahí también, también. Este es para principiantes. O para gente que sabe mucho. ¿Vale? Si soy sincera, no me gusta. No me gusta. Los patrones son demasiado etéreos. O sea, o tienen mucha idea, o tienen mucha imaginación. A mí este no me gusta. De hecho, por lo general, cuando le veo, tiene una nota bastante bajada. Le tengo y le tengo, pero no es de mis favoritos. Sin embargo, es verdad que para consultar en un momento dado, un dato... No, es que sigue sin gustar. O sea, no hay manera. Vale. Este es de DMC. Sí, la marca de libros. Esa. Enciclopedia de la Buena Señora. Este fue un capricho... Igual. Me lo regaló mi madre por mi cumpleaños. Bueno, por lo general, todo esto son cumpleaños sin habitantes. O libros de segunda mano, como son muy caros. O son de segunda mano, que salen más baratos. O son regalados, que... Pues no son. A ver, este es la enciclopedia, pues no son de labores. Entonces, ganchillo, bordado, frivolité, malla, malla, más malla. Calado sobre tela, encaje de aguja, encaje de bolillos. La única pega es que las explicaciones son de revistas del siglo XIX o de principios del XX y no quedan muy claras. O por lo menos yo no os doy ducha para entenderlas. También es verdad que me cuesta mucho entender las explicaciones de cosas hechas a mano por texto. Eso de... Y tuerza su pulgar hacia la derecha mientras gira su menina hacia la izquierda. No, me despista un poco. O sea, yo soy muy visual para esas cosas. Pero el libro es la caña. El libro es la caña y no, y había algunas cosas sumamente interesantes y lo he consultado más de una vez, ¿eh? De hecho, el pobre está... Está para tratar con cariño. Vale. La frivolite... ¿Lo ponen? El frivolite. ¿Es la frivolite? Es femenino. Con mucho que se pongan. Frivolite. Pues es un catálogo de cómo aprender a hacer frivolite. He tardado como 10 años en coger su altura en frivolite. Y todo porque empecé con un libro. Podría haber ido a clase, pero no fui nunca a clase. Porque la clase me pillaba como cosas como al dejo de casa. Entonces, empecé con el libro y dije, bueno, pues vamos a intentarlo. Se me dio fatal. Pero fatal. Lo abandoné y años después volví a tomarlo y dije, vamos a volver a intentarlo. Y ahora hasta se me da medianamente bien. No tengo una velocidad de la leche que he visto vídeos de mujeres que hacen aquí y van a toda caña. Yo no. Pero no estaba. Mi asignatura pendiente. Me la ha regalado mi madre. Diciendo, este parece así como muy sencillito. Lo mismo conseguimos aprender. Esto de que la gente te diga, pero si es muy fácil. Si es muy fácil, para ti que lo sabes. Yo te puedo decir, la frivolite es muy fácil. Y cuando lo veas, te haces un nudo con la mano, el hilo y la alzadera. Pues eso me pasa a mí con el gachillo. Dos manos izquierdas. Pero poco a poco lo voy intentando. Muy poco a poco. Soy muy tonto. No se me da bien. Este es de los que menos he utilizado, pero me parecía muy curioso y me lo compré. Manual para el tinte de hilos y tejidos. Lo que me parece curioso de este libro, que por eso lo cogí. Es que hablan de tintes naturales. ¿Cómo hacer tinte con? Por ejemplo, con ciborio. Con palo de Brasil. Con bola de rubia. Con índigo. Con nogal. Con espino negro. Con cebollas. La de cebollas la he hecho. Queda buquísimo. Con cebollas puede teñir y te da amarillo. O te da verde. Depende del mordiente. Es genial. Me hizo gracia. Luego te hablan de algunas técnicas de teñido. Que también está bien. Pero yo lo cogí sobre todo por eso. Porque te vienen las recetas para hacer tintes naturales. TUSHOTECDOTISMO Este te habla de... A ver, a lo largo del... A lo largo de la historia. En Europa se han... Se han descubierto, y voy a decir descubierto entre comillas varias veces, Oriente. Tanto el Próximo Oriente como el Lejano Oriente. Y cada vez que se descubría... Pues estaba ahí y nunca ha desaparecido. Cada vez que se descubría... Se ponía de moda. Se ponía de moda la... En francesa hay palabras para ello. La chinoiserie y la japoniserie. Es decir, la japonería y la chinería. Pues se ponían de moda los bordados, se ponían de moda los lacados, se ponían de moda... O la joyería. Pues este libro trata de eso. Te trata, por ejemplo, los chales de Kashmira. Las joyas egipcias. Los toques del África indígena. Estos son los años 20. ¿Vale? Te va hablando de esas cosas. Ahí solo hablan de texto. Pues eso. De esos toques étnicos. De esos toques de exotismo. Que hubo a lo largo de la historia. En la historia... En la moda. A ver. En la moda y en los muebles. Y en los... En la decoración. Y en Europa. ¿Vale? Este tengo dos. No sé dónde está. Aquí. Está el otro. Estos van juntitos. Ah, sonidos. Sí, es de la misma autodad. Hombres y mujeres. Patronaje para caballeros. Y patronaje para damas. De cortes... De cortes... Históricos. ¿Vale? Este es un poquito más... Amplio a lo largo del tiempo que este. Este se atasca un poco. Llega hasta el principio del siglo XIX. Y luego como que... No te vamos a la sastrería. No lo queremos. De todas maneras. Tampoco me extraño a que no den mi presa sastrería. Porque la sastrería es... Esa guía. ¿Vale? Pero está... Muy bien. Está muy curioso. ¿Vale? Tanto uno... Como el otro. Este se nota que es más nuevo. Todavía no me ha dado tiempo a... A tripotearlo. A llenarlo de etiquetas. Todos mis libros están llenos de etiquetas. Porque como voy diciendo... Esto... Vale. Esta... Mira, por ejemplo. Esta primera etiqueta que hay aquí... Son las tablas de medidas. Esta segunda etiqueta que hay por aquí... ¿Dónde está? La primera y segunda etiqueta. Aquí está. La segunda etiqueta es... La creación del patronaje básico. La tercera etiqueta... Pues así. Como lleno de etiquetas. Este... No me lo tengo para ponerlas. Pero está... Está muy bien. Si no tienes ninguna noción de patronaje... Estos te... Te ayudan. Además te enseñan a hacer algunas de las... De las estructuras. Lo cual está... Lo cual está genial. Cuerpos en 1800... En la década de 1890. En la década de 1890. Por favor. Te enseña a hacer un cuerpo básico y a partir de ahí... Vale. Este es uno que me regaló mi abuela y que he hecho más bien poco. Tengo unas nociones básicas de bolillos. Tengo unas nociones básicas de bolillos. Porque en el curso de modelismo de indumentaria te lo enseñan. Pero... Tienes que elegir. O sea, llega un punto en que tienes que elegir. Porque no puedes. Patronar. Coser. Bordar. Hacer frigolite. Hacer bolillos. ¿Qué más? No puedes. No te da la vida. No te da la vida. Entonces... El ganchillo. El ganchillo. Se me ha olvidado. Yo soy de las personas que tiene... 30 cosas... Empezadas. Y que poco a poco... Voy a ver. Entonces voy a... Funciona en forma de círculo. Hago esta. Durante 15 días. La dejo. Empieza la siguiente que he dejado hace 3 meses. La hago durante 15 días. La dejo. Hago otra durante 15 días. Y así. Hasta que todo está terminado. Y esto fue una de las cosas que dije... No. No me da la vida. No me da la vida porque necesito una almohadilla. Necesito bolillos. Que por cierto los bolillos los compré y los tengo en un armario. Necesito una almohadilla. Necesito bolillos. Necesito hilo. Necesito... Vale. Y no es tontería porque lo tengo. Pero necesitas... Tal, tal, tal. Y... Digamos que me voy a especializar en otras cosas. Porque si no... No tienes vida. No tienes vida. Tienes otro trasto enorme porque además, claro, como siempre... Las almohadillas de bolillo ocupan su sitio. La frivolité no ocupa mucho. Pero los bordados, si tienes 3 o 4 como tengo yo, todos empezados, pues ya te ocupan todo eso. Tienes que no te da la vida. No puedes contar. Este es uno... A ver. El libro es genial porque te hablan de un encaje de bolillo en específico. Que es el encaje de bolillos de la Ville de Cholet. ¿Vale? Que, como te pone en la parte de atrás, la ciudad de Cholet fue renombrada en el siglo XIX por sus pañuelos de sus telas de lino, sus flanelas, sus cálicos y sus encajes. El encaje de bolillos de hilos continuos con diseños repetitivos es el encaje más simple del mundo y el más conocido. Y te hablan de esto en particular. Que vale, que sí, pero es que ya no me da la vida. Porque es que luego tengo este. ¡Pues, hola, pelusilla! ¡Vale, qué lindo! Porque, claro, luego tiene este. Y esencial de bordado. ¿Es que no puedes parar? A ver, este libro está muy bien. Te habla de las puntadas básicas para los distintos tipos de bordado. Te empieza a hablar de las telas, sigue hablando de los hilos, de las técnicas básicas como rematar, como empezar, paletas de colores. Y lo primero que te habla es técnicas de punto contado. Es decir, punto de cruz, trabajo negro. Este le tengo ganas yo. He hecho algo en trabajo en negro. Madre, no puedo creer de color. Pero esta es una técnica que me gusta mucho y un día de estas la tengo que ver. ¿Ves? Es que es lo que digo. Y un día de estos le tengo que meter chicha. Venga, como no tenemos bastante trabajo, pues le metemos otra tanda. Trabajo de lienzo, petit point, luego te empieza a hablar sobre las técnicas de calado. Luego te empieza el bordado en blanco. Luego te habla de más técnicas de bordado no contado, es decir, bordado superficial, labor crámbul, bordado a máquina, bordado con cintas, bordado en oro, bordado con oro. ¿Vale? Puntas y técnicas de la labor en oro, bordado con letejuelas. Te digo, es que no puedes con todo. Entonces, digamos que el día que haces estos puntos es que tienes que ir eligiendo. Porque por mucho que quieras hacerlo, todo no te haremos. Vale, y ya los últimos. Corsets and cleanlines. Y lo de patronaje. Pues eso, de corsets y crinolinas. Bueno, no, también tienes polisones y tontillos. Un día de estos, en uno de los próximos vídeos que quiero hacer, os quiero hacer un vídeo de la historia de las estructuras en la parte inferior del cuerpo. ¿Vale? Este está muy bien, porque además tiene mucha información, aparte de los patrones que tiene unos cuantos. Tiene mucha, muchísima información por dentro. Pero, está guay. No es un libro caro. No es un libro caro, pero merece la pena. Y luego están los de Janet Arnold. A ver, Janet Arnold es una mujer que lamentablemente se ha muerto. Pero, hizo un estudio pormenorizado de prendas históricas. Entonces, yo tengo, a ver, teóricamente tengo dos. Dos, ¿vale? Dos reales. Porque los otros dos están en fotocopias y esas cosas no se hacen muy mal. Muy mal. ¿Vale? Entonces, los dos que tengo son de 1560 a 1620. Y, cuyos, smokes y shirts. ¿Vale? Están, están muy bien. Entonces, lo que, lo que esta mujer hace es, te enseña la prenda. En todos los detalles, es decir, por ejemplo, esta prenda te la enseña en todos los detalles. Bordado, cuello, manga, puño, cómo está hecha, tal, tal, tal. Ay, espera, que se escure. Y luego... En cuadrícula de pulganas, te la pon. ¿Vale? Por eso estos libros son la caña. En formato incómodo. Muy incómodo. Porque las tapas son blandas. Y pierdo folios. Las tapas son blandas. Y es en tamaño DIN A3. Con lo que no es precisamente los libros más cómodos. Porque, además, como son blandos y son tan grandes, no es fácil guardarlos en un armario. Pero son para poner, para adorar. ¿Vale? No, en serio, son decenas. Son muy, muy buenos. No son decenas, son la caña. De hecho, están extremadamente caros. De ahí que hayamos hecho protocolos. Bueno, la vida dura. Y luego, estos dos, os los voy a presentar solo por, como curiosidad. Por lo que digo, que la curiosidad me pierde. El arte milenario del bordado japonés. Y hacer kimonos y prendas japonesas. ¿Por qué? Porque yo puedo. No, admito que me pirran los... Me pirran los kimonos. Me pirra todo eso. Se me ha ido yendo un poco de vez en cuando caen... Estas cosas. Y luego... Y luego... Ahora vengo. Y luego, mi última adquisición. Gracias a Sandra por su regalo. De la exposición en el Museo d'Orsay, en París. James Tissot. James Tissot. A ver. Chao. Vale. Texto. Texto. Me encanta este pintor. ¿Vale? Es un pintor del 19. Con un... Ojo para el detalle. Bestial. Sus cuadros son a caña. No os puedo hablar del libro. Porque todavía no me han dado tiempo a investigarlo. Lo he recibido la semana pasada. Pero es... Es... Es genial. ¿Vale? Se puede comprar en... En el Museo d'Orsay. Me cuesta decirlo en español. El Museo d'Orsay. Y... 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 Me encanta. Luego que tengo que leerlo, investigarlo y mirarlo... En profundidad. ¿Vale? Si consideráis que tenéis algún título que merezca la pena ser mostrado... A ver. No lo puedo mostrar porque no los tengo. Pero si tenéis algún título que merezca... Que consideréis que... Ayudaría a ampliar este tipo de bibliotecas... Ponedmelo en comentarios. Que... Compartámoslo con todos. Pues... Hasta aquí el video de hoy. Espero que os haya gustado. Y nos vemos la semana que viene. ¡Bien! ¡Adiós! Gracias.